Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Y claro, en el mercado inmobiliario es más que palabra autorizada. Estamos en línea justamente con el empresario inmobiliario Armando Pepe. ¿Qué tal Armando? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar los saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está Romina? Gracias por el llamado. Por favor, un placer Armando. Gracias por esta comunicación. Bueno, preguntarle justamente como referente, usted es materia autorizada en este tema, ¿cómo su mirada justamente sobre este DNU de Javier Milei en esta materia, en materia del mercado? ¿Cómo lo ve? Muy bien. Muy, muy bien. Esto fue un aire importante para el mercado. Pero le hago un poquito para atrás. El día 29 de diciembre fue el día que quedó efectivo el DNU en materia de alquileres. Ese día la totalidad de ofertas de viviendas que había en la Ciudad de Buenos Aires eran 485 unidades, nada más. El martes 2 de enero, o sea, el primer día hábil del año, ya había 2.500. Ah, mire. El día 4 había 5.100. Al día de hoy estamos casi en las 9.000, 8.700 y pico de unidades. O sea, han vuelto muchos de los departamentos que en su momento estaban en alquiler, como los propietarios no querían hacer contrato con la ley nefasta que teníamos, los pusieron a la venta, no se vendieron tampoco, entonces ahora volvieron al mercado locativo. Lo importante de esta ley es la libertad total para contratar. No existe más el plazo mínimo legal que exigía la ley, que era un contrato por 3 años, no. Ahora usted puede alquilar un departamento por un mes, por dos meses, por 10 meses, por 18, por 24, por el plazo que quiera, hasta 20 años que es lo que autoriza el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que se está haciendo normalmente en este momento? Contratos por dos años con ajustes. Todo es de común acuerdo entre partes, ¿no? Yo digo que cada contrato hoy de locación de vivienda es un traje a medida, no es un contrato impreso que lo llenamos y listo, porque cada cosa se tiene que negociar con las partes. El ajuste se puede usar el índice que quieran oficial o privado. El índice privado que están usando algunos en el interior, sobre todo, es el de la Cámara Argentina de la Construcción, que da la evaluación del costo de construcción mensualmente. Pero acá en Capital lo que estamos viendo, la mayoría de los contratos están usando IPC, el índice de precios al comedor, al consumidor, o ICL, que es el índice de contrato de locación que publica el Banco Central. Hay propietarios que piden trimestralmente, yo estoy aconsejando que los ajustes sean semestrales, porque si usted alquilara hoy un departamento y hace trimestral, tiene enero, febrero y marzo, que la inflación no va a bajar del 20% mensual, en tres meses es un 66% de aumento, el inquilino no lo va a poder pagar porque las paritarias recién se van a hacer en abril, y si hay aumento de sueldo va a ser a partir del primero de junio. Entonces yo estoy aconsejando a los propietarios, primero eso, y segundo, hacer contratos en pesos, aunque el DNU permite hacer en cualquier moneda que acuerde en las partes. Eso le iba a preguntar, Armando, porque digo, anteriormente por lo menos se utilizaba, o se venía utilizando un 70% aproximadamente, ¿no?, en moneda extranjera, y un 30% en pesos. Ahora ya eso se ha puesto más parejo, ¿no?, más en pesos. Se ha ido lo que entiendo. Yo desde que salió el DNU, que he estado saliendo en todos los medios, estoy aconsejando hacerlo en pesos, los contratos, porque nadie cobra en dólares en Argentina, y en este momento se ha revertido la oferta, hay un 30, 35% en dólares y el resto en pesos. Eso es lo que se está haciendo. Con respecto al depósito de garantía, que también es acuerdo de parte, puede ser un mes, dos meses, tres meses, pero el 99% de los contratos se está haciendo con un mes adelantado, un mes de depósito, y el depósito, sí, si el inquilino lo quiere dejar en dólares mejor, después le devuelven los mismos dólares cuando termina el contrato, ¿no? Ahora, sí. Otra cosa importante es el tema de la rescisión por parte del inquilino. Con la ley anterior tenía que transcurrir seis meses para poder rescindir en las locaciones de vivienda, ahora puede rescindir cuando quiera. Informa que rescinde, tiene que avisar por lo menos con 30 días de anticipación. Un mes de anticipación, ok. Y la multa que paga es el 10% de lo que le falta cumplir del contrato. Entonces, eso es una facilidad para el inquilino. Otra para los propietarios, ya no hay obligatoriedad en los contratos de vivienda de declararlos en la FIP. Es un contrato de partes y el propietario, como paga bienes personales todos los años, ahí pagará lo que tenga que pagar de impuestos a las ganancias o de ingresos brutos o de lo que fuera correspondiente a su locación. Ahora, lo interesante, fíjate lo que se está dando. Hace 10 días atrás, o 20 días atrás, en Caballito había un departamento de dos ambientes en oferta en alquiler. Para ese departamento fueron 300 personas a verlo. 300 personas. Por supuesto, se alquiló en media hora, lo alquilaron. Hoy, hay 74 departamentos en oferta de dos ambientes en Caballito. O sea que el inquilino puede elegir un departamento que esté en buenas condiciones, que sea lo que busca, que le quede cerca del colegio de los chicos. O sea, puede elegir porque hay mayor oferta. Y como esto es la ley de oferta y demanda la que fija los precios, cuanto más oferta hay, los valores van a ir bajando. Porque un propietario que pide un precio disparatado y lo tendrá vacío y tendrá que pagar la CPS, el ABL, el agua, todos los gastos de un departamento. Claro. Ahora, Armando, de acuerdo, usted está siendo muy claro en todos los puntos, justamente para el inquilino, para el propietario. De acuerdo a su experiencia, por ejemplo, el hecho de que hoy, usted lo acaba de aclarar, hay una norma general, o sea, todo puede ser como un acuerdo entre partes. Ahora, ¿qué pasa, no? Porque, por ejemplo, si el inquilino, por un lado, dice, sí, sí, yo firmo, estoy de acuerdo con todo lo que el propietario me dice, y después incumplo alguno de los puntos que firmé, ¿quién me ampara? Digo, ¿dónde puedo ir o dónde puedo reclamar yo como propietario, poniéndome en este caso como propietario? A la justicia. A la justicia. Si el inquilino no cumple con el contrato, hay que hacer una acción legal por medio de un abogado y ir a la justicia. Ok. Y al revés, sí. O supongamos, puede pasar que un inquilino deje de pagar el alquiler. Eso, ¿qué pasa? Por más que tenga un galante, deja de pagar, y bueno, tienen que hacer una acción judicial para hacer el desalojo del inmueble. Bueno, algo que tampoco es tan sencillo, ¿no? Sí, porque en el DNU está puesto lo del desalojo, y está puesta la palabra mágica porque antes decía desalojo ejecutivo, juicio ejecutivo. Ahora pusieron juicio sumarísimo. Eso significa que una locación se puede desalojar en tres, cuatro meses, se puede lograr el desalojo. Pero todo está como se mueva nuestra justicia, que a veces va en carreta, ¿no? Claro, totalmente, y muy lenta. Por ejemplo, Armando, ¿qué pasa con los inquilinos que ya habían firmado con la ley anterior? ¿Qué pasa? Tienen que cumplir por las dos leyes anteriores, porque tenemos la del 2020, la ley Lipovetsky, y tenemos la de octubre pasado, octubre 2023, con la modificatoria. Cualquier contrato firmado con esas leyes, se tiene que cumplir la totalidad del contrato hasta su finalización, por parte de ambas partes. Y después sí, pueden pactar otra vez entre partes. Después pueden hacer un nuevo contrato, o mudarse, o lo que quieran, ningún problema, acuerdo de parte. Perfecto. ¿Y cuál es, por ejemplo, hoy, la rentabilidad de un inmueble puesto hoy en alquiler? ¿En cuánto estaría la rentabilidad? Bueno, hoy todavía sigue siendo baja comparada con la renta histórica que teníamos, pero estamos en un 2,5% anual. En Uruguay, por ejemplo, es un 6% anual en dólares, en Paraguay está en un 8, 9%. Acá, históricamente, la rentabilidad era el 1% mensual, o sea, el 12% anual, pero hemos llegado a estar en el 0,30%. Hoy estamos en el 2,5% aproximadamente. Bien, bien, Armando. Y, digamos, entonces, usted nos había empezado, justamente comenzamos la charla diciendo que su mirada es muy positiva con respecto a este nuevo DNU. Y el mercado inmobiliario en general, ¿usted ve algo negativo de esto? ¿De algún punto negativo que podamos destacar o no? ¿O lo ve todo que va a ir para adelante? No, al contrario, es positivo. Mire, a mí me pasa que me llaman mucha gente amiga, por ejemplo, del interior. Gente de muy buena posición económica que querían el año pasado un departamento porque el pibe venía a la facultad. No había, aunque tuvieran, no pasaba por la plata. No había oferta. Tengo amigos míos que instalaron sus chicos en un hotel tres estrellas y pagaban el hotel porque no conseguían vivienda. Hoy la posibilidad que existe de poder conseguir en toda la ciudad, departamentos sin ningún problema. Bien. Hay mucha oferta. Hay mucha oferta. ¿Y para venta? La venta ha disminuido la oferta, lógicamente. Los que se volcaron alquiler se bajaron de la oferta de venta. Ahora nosotros llegamos a tener a principio del 2023 125.000 inmuebles en oferta en la ciudad de Buenos Aires y en este momento estamos en cerca de 80.000 en venta. La venta está todavía, viene muy lenta, la gente está mirando, estamos viendo los movimientos económicos, falta la aprobación del DNU, el dólar blue subió ayer y anteayer un poquito, pero la gente está mirando. Todavía estamos arrancando este camino, tengamos en cuenta que hoy, 19 de enero, hace 49 días que asumió el presidente Milley, ¿no? Entonces estamos todos muy ansiosos, quisiéramos que el perro Conan fuera mago, apretara el botón y todo arrancarlo, pero no es así, ¿no? Hay distintos procesos que hay que ir cumpliendo y se van a ir cumpliendo, lentamente, estoy seguro que van a aprobar el DNU, habrá alguna parte como el tema de la CGT y demás que están judicialmente intentando frenar algunas partes del DNU, pero creo que la mayor parte se va a aprobar sin ningún problema. Y por ejemplo, los locales en venta, sobre todo en el centro porteño, donde uno ve que hay varios carteles, ¿cuál es su opinión al respecto, Armando? No, el tema es en el microcentro, hay muchos locales vacíos, pero no están en venta, no hay locales en venta, son en alquiler. Los propietarios apuestan a que reviva nuevamente el microcentro, por lo pronto en Florida, creo que hay 5 o 6 carteles de locales en alquiler, se fueron ocupando todos, volvió el turismo, estamos en temporada de crucero, los hoteles 5 o 6 están todos a full, trabajando a full con el tema de los cruceros, viajes, ayer me decían ahí en un hotel de la calle Posada que estaba lleno de hotel, y digo, ¿y quiénes son? Todos que vienen de un viaje a la Antártida, pero están 3 días en Buenos Aires. Entonces hay una rotación de turismo muy importante, europeo fundamentalmente, porque los fronterizos, como yo le digo, Uruguay, Brasil, Chile, eso vienen permanentemente, los uruguayos vienen con las camionetas y se las llevan cargadas, porque lo que pagan acá los valores es una cuarta parte de lo que le cuesta a Montevideo, ¿no? Entonces la venta lentamente se va a ir moviendo, pero en ese momento algo que hacía tiempo que no se daba, hay inversores empezando a ver departamentos chicos, de 1, 2 y 3 ambientes, para comprar y poder alquilar con esta nueva modalidad de alquileres, con el DNU que da libertad total. Eso hacía varios años que no aparecía ningún inversor para comprar departamentos chicos para alquilar, ¿no? Claro. Eso está empezando a funcionar. Y la venta se va a ir normalizando lentamente. En noviembre se hicieron 4.400 y algo de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, diciembre todavía no tenemos el informe del Colegio de Escribano de la Ciudad, pero seguramente estuvo un poco menos porque fue justo peligro electoral, asunción del nuevo gobierno y demás, ¿no? Cierto. Pero tenemos expectativa que esto va a arrancar. Son optimistas, digamos. Son optimistas, Armando. Sí, sí, totalmente. Bien, bien, perfecto. Ha sido muy amable y muy claro en sus conceptos. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a ustedes por el contacto. Al contrario, que tengan muy buenas tardes. Hablábamos con Armando Pepe, empresario inmobiliario, a propósito de cómo se está moviendo el mercado en cuanto a alquiler, en cuanto a venta, en cuanto a locales. Bueno, ya dio toda su semblanza Armando Pepe, entonces, empresario inmobiliario. Gracias.